Existen grandes expectativas en los diferentes sectores económicos sobre la entrega del treceavo mes y el sector turismo no es la excepción, todos los operadores ya están preparándose para la recepción de esta liquidez que va a haber, dijo el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Por lo menos tener tres criterios de uso de esa liquidez. La primera es normalizar situación económica de cada familia, pues siempre hay deudas, hay compromisos, atrasos, etc. La otra cosa que me parece a mí es tratar de, aquellos que estén en negocio, ahorrar y emprender negocio. Hay que sentar bases como para que ese ingreso pueda después producir. Y lo otro, pues disfrutar el fin de año. Hay que disfrutar el fin de año, cada quien en su ámbito, ¿verdad? En sus modalidades de navidades, fiestas de navidades, etc. Incluyendo, pues creo que también se levanta el turismo. El turismo, eh, diverso, pues, ¿verdad? En playas, en familias, en religiones, en ecoturismo, etc. Hay la oportunidad de salir con la familia a disfrutar del país y de su belleza natural y de su servicio adecuado. Entonces creo que estamos ante un momento especial, el momento de mayor liquidez nacional. Entonces se espera que haya, pues, más o menos unos 50.000 millones de Córdobas en mayor circulación. 50.000 millones de Córdobas como mayor circulación. Que da esos promedios que te decía, más o menos 15.000, 15.000 Córdobas adicionales por persona activa. Con una PEA del 56% de la población. Creo que todos los operadores de todos los sectores están preparándose para este momento. Los comerciantes, los restaurantes, las entidades turísticas, los centros de playa. Es decir, todos nos están preparando para aprovechar el momento. Es el momento de aprovechar esta liquidez nacional que va a haber, ¿verdad? Y yo llamaría a todos los operadores ecoturísticos que preparen productos atractivos, adecuados, que den buen servicio. Recuerden que el cliente regresa donde fue bien atendido. Cruz agregó que poco a poco la visita de los turistas extranjeros al país ha venido incrementándose. Y está subiendo, pues, el turismo extranjero, según los datos que da la directora del turismo, está subiendo. Está subiendo, pues, la facturación turística nacional. Quizás no en las magnitudes que teníamos en el 2017, por supuesto. Pero sí que está creciendo y se está moviendo, se está trayendo gente. A partir del 16 al 18 de noviembre, trabajadores del Estado estarán recibiendo el pago de El Aguinaldo. Noticias 12, Darlen Tellez.